¡Suscríbete al canal! Vamos picando pronto, pronto, pronto. Lo bueno de Minecraft Pocket Edition es que puedo picar para abajo sin tener tanto problema, porque los mapas son sólidos. Aunque también debería picar dos, porque no siempre son sólidos los mapas. Voy a cerrar el CX de acá abajo. A ver, vamos a tapar acá y acá. Colocaré una antorcha por acá. Colocamos esto. Buscamos la dinamita. Colocamos. Buscamos la vagoneta. Y a ver si se pueden generar los cuadros. Encontré una sola mina abandonada. De ahí no he encontrado más minas abandonadas. No se puede generar bien. Bueno, pero por lo que veo... Este... A ver, a ver. Ya pasa por ahí abajo. Esta es una manera de encontrar diamante también. Bueno, pero por lo que veo no hay nada aquí dentro. Este lado no se puede ver nada. Está lleno de bloques. Está... Está muy sólido el mapa. No hay... Hay pura piedra todo alrededor de acá. Aquí hay cavernas. Bueno, vámonos de aquí. Bueno, vamos a ver. No agarra la dinamita. Suéltalo. No lo suelta. A ver. No lo agarra. Tendrá que romper aquí. Voy para acá y acá. Haré un agujero. Perfecto. Vamos. No sé si... No sé si ir a picar o para abajo. Picar hasta abajo a ver qué hay. Pueden que encuentren la fortaleza en una de estas. Exploraré en todas las aldeas de abajo. Debajo de los pozos. Porque en los pozos está directamente a la fortaleza. César, ahorita regreso. Dice... Ok, ok. Está bien. Voy a seguir acá un rato más. Jugando. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevo, pero... Bueno, aquí en Twitch no dice la duración del... De los directos. Porque acerca hay agua. Mira, torchas, ¿dónde estábamos? Estamos en la capa final. Necesito colocarle... A ver... Creo que no traigo mi mechero. No traigo mechero para hacer este... Para prenderle fuego y que desaparezca. Vamos a probar otra vez. Colocamos esto. Cogí esto. A ver qué hay. Por ahí obsidiana. Esa obsidiana le formó de forma natural. En la parte de arriba veo la aldea. No veo nada más. Está la aldea justo ahí arriba. Se ve perfecto. Se ven los aldeanos caminando. Ok, este... Bueno, aquí no hay nada. Pensé que sería la fortaleza o algo. Entonces vamos a seguir explorando en las otras partes. Tengo esto, esto. Me falta... No tengo los rieles. Vamos para arriba. Pero vamos a cambiar esto por esto. Tengo esto y subimos. Esto no es que con las herramientas se puede hacer en el Xbox. Sí se puede. Pero este... En el Xbox hay otra... Creo que hay cinco maneras de hacer rayos X. En el Xbox. Bueno, yo me hace dos. Pero hay cinco maneras para hacer rayos X en el Xbox. Está la... Está esta. Está la de... Lo del... El bloque de redstone y... Y como se llama, la valla. Para eso necesito hacer un bloque... A ver, ¿cómo te lo voy a mostrar? Para que pueda... Puede verse bien. El de... El más fácil que yo hago es el de la... El del bloque de redstone y la valla. Ahí todavía me falta mucho para subir. Ok, este de ahí hay un glitch para ver con rayos X a través de las paredes. Este... Necesitas... Necesitas hacer un agujero de esta manera, ¿sí? Te metes allá dos o tres bloques de profundidad, o cuatro, o lo que quieras. Haces un agujero enfrente. Colocas la valla. Y después colocas... Colocas el bloque de redstone. Se pega y quedas atrapado en el bloque de redstone. No te mata. Y puedes observar alrededor. Y puedes, este... Buscar cavernas y cosas. Así es más fácil, este, de minar y todo. Ok, vamos a regresarnos donde estaba. Y seguir colocando rieles. Muerte. ¿Dónde dice? Es por acá. Sí, es por acá. Bien, me falta muchísimo. Voy a dormirme ya que puedo dormirme. Normalmente hay monstruos. ¿Dónde están? Está en la parte de abajo. Voy a alejarme un poco más y dormir. Hay monstruos todavía. Está en la parte de adentro. Ahí está ya. Perfecto. Se queman. Esta caverna no la había visto. Cavernas. Allá viene un pantano. Va a estar más complicado el pantano. Porque tenemos que colocar muchos bloques encima del agua. Vale, vámonos. Aquí hay una creeper. Polvora. Perfecto. Creepy. Creeper. ¿Qué radio significa creeper? No lo sé. Veo un bloque extraño ahí enfrente. Es un hongo. No es un hongo. Es un hongo rojo. Está ahí enfrente. Me quedan poquitos stacks. En total cuatro. Cuatro stacks. Si supiera otro método para multiplicar. Pero más rápido lo haría. Que multiplique. Pero súper veloz. Ok. Calabazas. Perfecto. Un buen lugar. Un buen lugar para pasar. Vale. Quinta flor. Ok. Estamos al nivel del mar. Este bloque es al nivel del mar. O sea. Los ríos y los lagos son al nivel del mar. A partir de aquí viene un pantano que está gigante. Después de ese pantano creo que viene una pradera. Y después viene un desierto. Si no me equivoco. Viene un desierto. Creo que te faltó un rayel atrás. A ver. Puede que sí. Viste. Porque a veces. A veces no los coloco. A veces me paso los rayeles. No. Sí. Sí. Me falta un rayel. Cuando estaba colocando el creep. Cuando estaba el creep. Hace rato. ¿Por qué hay una caverna que quería explorarla igual? Bueno. Quería ver qué tan grande es. Ok. No hay nada. Solo era uno. El recorrido en vagoneta va a ser muy, pero muy largo. Creo que hasta 20 minutos de duración. A ver. Este. A partir de aquí no hay problema. Solamente colocamos rieles. Rieles, rieles. Se pueden colocar bajo el agua, pero se caen. Veamos. Necesito para esto un montón de bloques. Me parece que empieza el pantano. Empieza el pantano. Está. Lo más lejos posible. Tendré que irme deteniendo para conseguir bloques y colocarlos. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Ok. Voy a explorar un poquito la caverna. Se ve genial allá adentro. Vamos a cambiar esto por antorches. A ver qué tal. Escucho zombie. Esa es una trampa de grava. Se quito. Se quito eso. La peste. No hay nada. No hay nada. Posiblemente. No hay nada. Que busco. Es un spawner. ¿Por dónde vine? Por aquí, pero... Un momento. Que hay un spawner atrapado. No creo que no hay nada. Es la vuelta de los dos ratos. ¿Ves por acá dónde vine? Parece que no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. comida. Comer de patita cruda. Tengo una zanahoria también. ¿Dónde era la entrada? ¿Ya la tapeo? Creo que era acá arriba. Creo que... No, por aquí no era. Perdí la entrada. ¿Dónde era? Ok, buscaré las antorchas y trataré de ubicar... Sí, es por acá. Ok, sí, es por acá. Lo acabo de ver y lo perdí tan rápido. Por acá, después... Por acá atrás... No. Es por arriba donde viene, en ese lado. Ok, se cubrió. Se cubrió con la grava. Bien. Hay un camino por acá, creo. No, no hay nada. Es todo porque no hay nada más. Ok, colocaré los últimos rieles y terminaré. Me falta ver cuántos stacks. Un stack y otro 58. Me falta ver cuántos stacks. Un stack y otro 58. Creo que al ver este pantano ya está cerca de mi casa. A partir de aquí. Pantanito. Otra vez, sí, es más grande... Ok, no hay problema. Vamos a ver... Está profundo, por lo que veo tiene más de 3 bloques de profundidad, creo. Sí, tiene más de tres Cuando está demasiado Cuando se pueden colocar bloques encima del agua es porque está muy profundo Está ahí, ok De este lado también Ok Se ve raro Hay demasiados mobs Dormiré porque así no me gusta Voy a dormir Aquí viene el zombie ¿Por qué en el pantano aparecen tantos mobs? ¿Qué es eso? Se murió Lo quemó el sol Ah no, no se murió Se quedó bajo el agua Muerte Por así Qué onda Por acá Uff, esto va a ser muy largo De este lado hay otro avión de montañas De este lado no sé qué hay Pero me gustaría explorar más por allá Ahorita voy a regresarme para ver qué tan lejos está Bueno, mejor no Voy a regresar pero que no haya avanzado mucho más lejos Ya saben, tal vez me faltó por allá Colocarle un riel de más O le faltó un riel O dos rieles que yo no coloqué Sí, de este cerdo Bien, perfecto Creo que me falta mucho más para atravesar el pantano Tiremos esto Aquí, una puerco Comida, perfecto Me quedan 47 Aparece mi muerte Tierra, tierra No está tan profundo Ok No, pues acabó Tengo más por acá creo Tengo esto Con esto está bien Ok, esto Me queda tierra Me queda uno de estos Se me acabó Perfecto Iré hasta el final de este bioma para ver qué sigue Bueno, aquí termina creo No es mucho el pantano Entonces es en esa dirección En la que se forma el pantano O lo rodea Ok, arriba Quería ver qué hay del otro lado De todos modos Pantano con arena Genial Ok, creo que empieza un bioma de este El pantano rodea este bioma Creo que si sigo voy a Como que Creo que está Está grande este lugar Lo que hay abajo Vamos a explorar un poco No hay nada No hay nada Ya me perdí ¿Dónde era? Miro por allá Y por acá Ok Está grande este lugar Es un bioma completo de árbol de abedul En las montañas también hay Entonces tengo que regresarme Y desde ya me quedo Volcaré tierra nada más Vamos a ver qué hay Desde lo alto Para pedir Qué tan grande este lugar Está gigante Entonces Me va a costar trabajo Atravesarlo Tengo que quitar muchos árboles Y poder colocar rieles Después de este bioma No sé qué sirve No sé qué sigue Pero Está bien hasta aquí Puse en total 15 Stacks De rieles Lo cual es un recorrido Muy largo Lo malo es que no puedo Craftear botes Si no me iría hasta el otro lado Creo que hay un desierto Por ahí Iré para allá Ahorita voy a regresar Vamos a explorar un poquito En esa parte me llama la atención ¿Qué hay? El problema es que si me voy Podría perderme Voy a ir de todos modos Vámonos Espero no perderme A ver El sol Se mete para allá Entonces Ok Va bien Perfecto Aquí hay una Con el creeper No me da nada de daño Pero se murió Está profundo Este lugar ¿Qué hay acá? A ver A ver Podría haber un spawner Posiblemente No hay nada Pensé que habría algo interesante Podría encontrar una aldea Pero creo que tengo que recorrer bastante Regresaré y me quedaré justo allá Perfecto Perfecto Ventanito Se ve muy oscuro ¿Qué hay acá abajo? Nada Vamos a iluminar Estaría bueno que Que hubiésemos Más criaturas Como cocodrilos O cosas No le haría Nada mal Colocarle más animales Al minecraft Ok Aquí construí un edre Reactor Y terminaré El directo Pero yo tengo Lo suficiente material Para construir Un edre Reactor Lo construiré Por acá adelante En la misma línea Donde voy a Colocar los rieles Acá adelante Es un zombie ¿Pero dónde está? Debe estar debajo de la tierra Un bloque más Uno de bloques más Para colocarlo Creeper 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 Dos creepers Un esqueleto Tres zombies Pero hay una plataforma Aquí arriba Para Aquí hay un bloque Que es Ya llegamos A partir de acá Uno por acá Y otro aquí Y por aquí Tiene acá Y listo Necesito Cuatro bloques de oro Necesito conseguir guijarro Una torcha Necesito ir bajo la tierra Para conseguir guijarro No Es una cueva Donde conseguir Donde conseguir guijarros Pero vamos acá Vamos acá Vamos acá Mejor Conseguir guijarro Y abrirle De reto Ah, es pura grava Quiero guijarro Viene el esqueleto Vamos para acá abajo Carbón Cuánto necesito En realidad Viene el esqueleto Fuego Bastiñar Mi muerte Perfecto Perfecto Ok Creo que ya es suficiente Vámonos Regresamos Y crafteamos El nether reactor El nether reactor Es una cruz Desde acá Y aquí también Viene bloques de oro Bueno, ¿qué no importa Si pierdo mis bloques de oro? Bloques de oro Coloquemos guijarro En la parte de arriba Guijarro 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 Más guijarro Buscamos el nether reactor Coloquemos allá En la parte de arriba Del nether reactor Coloquemos esto Uno acá Otro acá Uno por aquí Y el último de este lado Con cuidado Aquí en medio Bueno, cerca de la orilla Del pantano Va a desaparecer ese mob Está siendo arrastrado Por el agua Debo detener mi pico A la mano Para recuperar mi oro Y necesito más espacio Para recolectar Algunas cosas Aunque no quiero necesitarlo Pero vamos a hacerlo Ah, muerte Ah, mi oro Esto funcionó Bueno, sí funcionó Pero Ok, esto funcionó perfecto Puedo recuperar el oro Funcionó perfectamente Creo Creo Recupera el oro Ok Debo recuperar esto Y colocarlo nuevamente En su lugar Muy bien Muy oscuro aquí dentro Solo se quedó el guijarro Del nether reactor Se activó Se formó esta cosa Y nada más Se quede Derechito Atrás Excelente Queda Perfecto Sin ningún agujero Así se queda Si duermo Creo que Creo que se vuelve a Hacer de noche Bueno, eso creo Si, se vuelve a hacer de noche Tendré que salir del mapa Pasa rápido Si Si Esta cosa Es como si te hubiese activado Pero O sea, está glitchado Aquí viene la luna Viene rápido Y la luna sale rapidísimo Oscurece bien rápido Veloz Este, a dormir otra vez Muy bien Ahora ahorita que está así Lo que tengo que hacer es Salir Entrar otra vez Y volver a cargar el mapa Así se desactiva Y ya no Ya no se quita Ya no se mueve el sol rápido Y ok Este Creo que es la forma Más rápida de hacerlo En la parte de en medio Debo quitar esto Y seguir atravesando Derechito Ok Y ok Vamos a Me voy a llegar de acá Para ver como se ve desde lejos En medio del pantano Yo creo que se ve genial Se ve interesante Fuerte Se ve interesante Si lo veo desde más lejos Se ve genial En medio del pantano Se ve genial Vamos Me quedaría dentro De esa cosa Bien Ok Se levantaron Los ninofares Como había Ninofares cerca Se quedaron encima del agua Por un bloque Encima del Del nivel del mar Y este Se quedaron aquí Voy a colocar Ninofares a los lados No se puede colocar Riles arriba De los ninofares Así que Colocaré Ninofares por acá Por acá Ok Y por aquí Perfecto Esta cosa quedó raro Bueno Se pudo haber convertido En obsidiana roja Pero se quedó así Era cuestión De esperar un poco más A que se convierta Y quedaría mejor Pero así lo voy a llegar Así está bien Y bien Quedó genial Este Bueno Esto Gente Este Hay dos Dos espectadores Dos espectadores Nos vemos más tarde Bueno Bueno Ahorita mismo voy a hacer Este es un stream En YouTube Ahí está mi YouTube En la parte de abajo De aquí De la pantalla Ahí se ve mi canal De YouTube Pueden ir directamente Y este De ahí voy a hacer directo Así que Bueno Nos vemos Gracias Y hasta después Saludos Manuel Alfa Por aquí estaba Yoshi2 Y había otro Que se llama Israel Y también Conce Mar Marvin Saludos Hola Que hace También Y Ok Nos vemos Adiós Tienes Tienes Gracias.